La Plataforma Ciudadana por la Recuperación de la Memoria de Ceferino del Olmo nos solicitó realizar un reconocimiento público a él por su gran labor cultural en este municipio. Estaba claro que Baracaldo y el Ayuntamiento tenían una deuda pendiente con la figura de Ceferino. Años de dedicación, sacrificios e incluso asunción de riesgos es lo que le llevó a este hombre a provocar al régimen anterior, fomentando actividades culturales que se enfrentaban con el discurso político y cultural de aquella época. Poner la cultura a disposición de la ciudadanía, compartir espacios para todo tipo de oferta cultural, hace que un pueblo sea más libre, que su ciudadanía sea más tolerante y que los valores de una sociedad sean dignos de un pueblo moderno y más democrático. Y Ceferino eso lo tenía muy claro. Porque Ceferino contribuyó inequívocamente, mediante su principio de democracia cultural, a lo que es hoy en día Baracaldo, para que formemos parte de un grupo de ciudades donde la convivencia es un ejemplo a seguir. Hoy estamos aquí gente que pensamos muy diferente, hombres y mujeres que tenemos multitud de retos y esperanzas distintas, pero todos y todas bajo el sello del respeto. Respeto al que ha contribuido sin duda esta apertura democrática de la cultura, porque conocer otras culturas, otros pensamientos diferentes, nos hace ser mejores personas. Una vida dedicada a ayudar, a crear, a formar y a exponer lo que era fruto de este pueblo, para que finalmente podamos disfrutar de forma natural de todo ello. Si hoy en día somos más libres, si hoy podemos vivir en democracia y con respeto, es gracias a personas como Ceferino del Olmo.